Hola a todos, soy Kery y bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal. El día de hoy nos encontramos en Art Extremo, gente. Estamos en la cueva del inteligente donde el capítulo anterior domesticamos a este señor o señorita, no sé lo que es todavía. Este señor o señorita lo domesticamos, nos salió muy bien y hoy planeo ir a hacer la cueva del inteligente porque ya es hora. De hecho me voy a equipar con todo lo que tengo, con todo esto. Y de hecho, mierda, ustedes están viendo el mapa igual que yo, mierda, mierda, mierda. Ok, vamos a entrar al, dame esto y dame un par de estos por si acaso, uno nunca sabe. Vamos a entrar, vamos a entrar a la cueva a ver si se arregla el bug de este bug feo que está. Vamos a ver si, mierda, a ver, ¿se arregló? ¿se arregló? Creo que sí se arregló. Ok, arreglamos el bug, nos ponemos un poco de luz y vamos a hacer esta cueva. A ver, ¿por qué no la hago con el aranio si lo domestiqué? Porque el aranio no me da totalmente confianza, así que bueno, voy a hacerlo con el lobo. El lobo me da muchísima confianza, la verdad es que mi vida dependería del lobo. Le dejaría que él me defienda la vida entera. Miren, mata muchísimo, mata muchísimo, hace mucho daño. Y no se complica, ahí está, muerto y listo. Una cosa, ¿puedo usar el arco subido en este señor? Esa es mi gran pregunta, a ver. Mira, ahí está, ahí está, ese bicho de ahí que lo necesitamos matar. Ese bicho de ahí necesitamos matarlo a tiempo. Muerto, creo que está muerto, dime que sí. Dime que sí, está muerto. Ok, el 100 pies es asqueroso, lo logramos matar. Por favor, no me digas que hay otro por ahí, porque ahí sí me va a dar mi infarto. Mi infarto me va a dar, porque ese bicho, yo le tengo miedo a ese bicho, al 100 pies. Porque me parte, la verdad. Con un lobo, se supone que tiene que ser súper fácil esta cueva. Vamos a ver si es cierto. Esperemos que no se nos complique. Ok, vamos a usar esto. Por cierto, no tengo, voy a ir por este lado. No tengo, no tengo luz, no tengo, no tengo como ver, no tengo casco. Y tampoco traje, mire, mire. Corre, corre para acá, corre para acá que ese bicho. Ese bicho está aquí y creo que me quiere romper. ¿Hay paso por ahí? Sí. Ok, hay que tener mucho cuidado, gente. Vamos a tratar de matar a este señor rápido. Ok, vamos a brincar por acá. Huyendo del 100 pies. Ok, 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 estamos bien, ¿eh? ¿Estamos bien? Sí, 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 perfecto. Ok, vamos a pasar también de estos señores. Entonces, me dijeron que era, que tenía que ir por la parte, por la pared de mano derecha. O sea, largo. O sea, siempre tienes que tener la pared de la cueva mano derecha y seguir largo. Y así llegas rápidamente al artefacto. Y creo que es verdad porque ya estamos aquí. Miren, miren, este bicho de aquí. Este bicho de aquí. Tienes que matarlo rápido, 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 muerto. Perfecto. Lo tengo que matar rápido, gente. Porque si no, me va a atacar la armadura y ahí sí me parte el... Uy, cuidado. Cuidado que acá hay más bichos. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Le vamos a meter un poquito aquí. A ver, ¿tú también quieres? ¿Tú también quieres? Tú este. Hay que tener mucho cuidado con caer al agua. Muchísimo cuidado porque hay pirañas. Hay pirañas y nos pueden partir el culo. Mira, ahí está. Ahí está. Casi tomé tumba en el agua. Casi tomé meten el agua, desgraciados. Vengan por acá. Mierda. Uh, espérate, 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 espérate. ¿Puedo correr? No, no puedo correr, no puedo correr. Tengo que pelear. Tengo que pelear ahorita. Que no me lance veneno. Por favor, que no me lance veneno. Que no me lance veneno esta cien pies. Porque ahí sí la cagada. Si el cien pies me lanzaba el puto veneno ese que el veneno corrompe la armadura. Si estábamos muy cagados. Abrimos regalo. Un rifle de asalto. Buena. Bueno, 189. También te digo que me lo pude haber dado en otra... Me lo pude haber dado en otra situación, pero bueno. Ya estamos aquí. Ok, nos bajamos aquí. Vamos a poner detención. Detención. Se me acaba de acabar este. Vamos a poner caída. Y aquí vamos a poner otro de estos. Perfecto. Para ver un poco por qué. Eh, eh. Eh. ¿Cómo que se me acaba de romper? También se me... Ah, no. Esta de aquí caída. Ahí está. Primitivo. No sé. ¿Qué? No entiendo por qué. No entiendo por qué se me cae. Bueno, no entiendo por qué se me cae, gente. Ok, vamos a meternos aquí. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Tenemos el artefacto, gente. Tenemos el... Ay, corre, 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 corre. ¿Vieron ese veneno que me cayó? ¿Vieron ese veneno que me dispararon? Corre, corre, corre. Corre, queru, queru, corre. Corre. Quitamos esto. Esto acá. Ponemos acá. Y nos vamos. Nos vamos. Unimos por aquí. No sé exactamente. Por cierto, estos dinos de aquí están durmiendo porque solo se despiertan de noche. El megalosau... ¡Ah, el megalosauro! Yo sabía hace dos días o tres días estoy con el megalosauro en la cabeza. Y yo digo, ¿y ese dinosaurio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se lo tenía en la mente y no. Mierda, que estoy atrapado. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vamos a salir corriendo de aquí. Sin más. No le vamos a prestar atención. Nos vamos. Nos vamos, amigo. Cueva inteligente. Esta cueva solo es para gente sabia como yo. Así que nos vamos ahí. Nos vamos ya de ya. Porque es de sabio saber hasta dónde avanzar. Así que vámonos aquí. Mierda, me quedé atrapado. Vámonos aquí, vámonos aquí. Hemos salido. Y todavía el mapa está como en la mierda, creo yo. Está como un poquito tocado. A ver, ¿qué tienes ahí que me interese? Absolutamente nada, amigo. Así que quédate con tus cosas. Me voy a quitar la chaqueta. Digo, la chaqueta, la armadura. Y listo. Ahora sí, con el artefacto vamos a ir con este señor de aquí. Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos al obelisco que tengamos un poco más cerca. Vamos a ver qué obelisco tenemos. Quítate esto. Pon esto por acá. ¿Qué obelisco tenemos cerca? No, creo que el de... Sí, el acá creo que lo tenemos más cerca. Creo que el verde lo tenemos más cerca. Vamos a ir al verde, creo yo. Igual el de nieve está alto en la montaña. Entonces, ahí sí. Ahí sí, de ley tocaría subir un poco. Y por eso creo que está más lejos. Miren, no tengo la armadura. ¿Puedes avanzar, por favor, muñeco? No tengo la armadura. Igual me estoy muriendo de calor, eh. Es que lo malo de la armadura de metal es que te... Ey, pero ¿por qué no avanza? Como que le doy a avanzar. Como que avanza un rato. Mira, avanza un rato, avanza un rato, avanza un rato. Ah, no, y ahora no se para, ¿no? Ah, claro. Ahorita que quiero enseñar lo que pasa, no se para, desgraciados. Bueno, no me acuerdo exactamente qué da este artefacto. No me acuerdo. ¿Puede dar espada? No estoy seguro si da espadas este artefacto. Se lo juro, no estoy para nada seguro. No sé si me da una espada. Puede ser una espada. O me da la armadura antibalas. Bueno, es que ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo qué me da, pero bueno. Ya nos quedaría solo la cueva del... La cueva de veneno, gente. Ya hicimos la cueva del cazador. La hicimos miles de veces. La Skylord también la hicimos millones de veces. La cueva de hielo. Que es la que hicimos hace poco con el lobo. También la hicimos. Ahora hacemos la cueva del inteligente. Ya nos faltaría solo la cueva del... Me voy a poner en primera persona. Ya solo nos faltaría la cueva del... Del veneno. Vamos a meter esto por aquí. A ver qué nos da. Vamos, alcen las manos, alcen las manos. Danos cosas buenas, danos cosas buenas. Y nos va a dar... ¡Pum! Mierda, no me da nada. ¡Pum! ¡Ah! Menuda mierda, eh. Menuda mierda. Nos acaban de dar. Ok, esto no quiero. Esto tampoco lo quiero. La verdad es que... Puta basura. Esto tampoco lo quiero. Lo único bueno es que me dieron el bálsamo. Ya tengo para la... ¿Cómo se llama? La tropluera esa. Ya la tenemos. Una cosa, una cosa mal. Y es que creo que sí me da la espada aquí. Así que voy a tener que hacer la cueva de... La cueva del inteligente un par de veces más. Para ver si me logran... Me logran dar la... Dar la espada. Pues bueno gente, yo creo que voy a dejar el episodio por aquí. Hemos hecho la cuevita. Vamos a despedir aquí. Hemos hecho la cueva. Y al siguiente episodio veremos qué hacemos. O vamos por el 100 pies. O hacemos la cueva que nos falta de veneno. Así que denle un buen like en compartir. Y un suscribirse. Hasta luego.